En el gimnasio del Complejo Educacional Pablo VI, ubicado en la ciudad de Bucón, se llevó a cabo el Campeonato de Tenis de Mesa de los Liceos de la Fundación del Magisterio de la Araucanía. La competencia, organizada por la Red de Profesores de Educación Física, el Liceo Pablo VI y la FMDA, convocó a jóvenes estudiantes de enseñanza media, los que compitieron en singles y dobles, en damas y varones y en parejas mixtas. Como complejo estamos súper contentos de organizar por tercera vez el Campeonato de Tenis de Mesa de la Fundación, que año a año ha ido evolucionando cada vez mejor, con mayor participación. Este año la presencia de cuatro colegios de la región nos alegra mucho y la participación de la cantidad de estudiantes fue bastante bonita, bastante bonita desarrollar actividad para los alumnos que pertenecen al Magisterio. En esta oportunidad se hicieron presentes con sus delegaciones deportivas los complejos educacionales Padre Oscar Moser de Padre Las Casas, Padre Nicolás de Vilcún, los organizadores Pablo VI de Bucón y la Escuela Industrial San José de Villarrica de la región de la Araucanía y de la región de los Ríos, asistió el Liceo Padre Alcuino de la localidad de Malalgue en la comuna de Lanco. Para nosotros es un gusto y un agrado participar y venir todos los años acá, juntarlo con los chicos, con los profesores, ya son varios años que participamos juntos y competir, y estar todo un día jugando ping-pong. Luego de varias competencias y de disputados partidos, la jornada culminó con la entrega de medallas y trofeos a los ganadores de las diferentes categorías. Es una bonita experiencia, es bueno que le den espacio a los jóvenes para el deporte, porque así se privan de la droga y todo eso. ¿Desde cuánto tiempo practicas este deporte? Hace como cuatro años. ¿Qué te parece que tu colegio le dé importancia también a esta actividad, invitándolo a ustedes a participar acá? Es bueno porque casi siempre los liceos privilegian al fútbol, al tenis o al básquetbol, y es bueno que los deportes, como otros deportes, igual les den apoyo. Me parece bueno, porque así puedes conocer más personas y aprender más. De esta forma culminó otra de las competencias deportivas organizadas en el marco de la celebración de los 80 años de vida legal de la Fundación del Magisterio de la Araucanía, institución sostenedora de 105 establecimientos educacionales, entre ellos de 12 liceos ubicados entre las regiones del Bío Bío, la Araucanía y los Ríos.